Ahí, 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 wow, tiene un repunte ahí. Muy buenas familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy como veis venimos con otro vídeo de mecánica con la Kinko. Como podéis ver, ahí abajo le hemos cambiado el tubo escape y le he puesto un Turbo Kit H7, ¿vale? Es, yo creo que es el tope de gama de Turbo Kit. Por cierto, son paisanos míos, son fabricados, estos escapes se fabrican aquí en Murcia. Y bueno, yo le tengo un cariño especial a esta marca porque cuando yo estaba corriendo con las motos, una GSX-R1000, que fue la última moto con la que estuve corriendo, se la llevé a ellos allí a su taller, a su fábrica, y me hicieron un tubo escape especial para ellas. Y bueno, eso fue espectacular. Una vez que salió ese tubo escape, todo el mundo aquí alrededor mía, todo el mundo pidió ese tubo escape para su moto, porque la verdad que era un escape espectacular. Hacía un sonido, Dios de moledor. Y era una moto que era para correr solamente en circuito, pues no me importaba tampoco que hiciera mucho ruido, y la verdad que era espectacular. Y bueno, tenía ganas de ponerle a la Quimco un escape, porque sabéis que en vídeos anteriores ya habréis visto que le cambiamos los rodillos, le pusimos un Doctor Pulley de 16 gramos, porque yo lo que me interesa es que la moto vaya desahogada en carretera, que es lo que yo más hago, carretera, yo por la ciudad y callejeo más bien poquito. Y le pusimos la correa de la Honda Forza 300 del 2015, que es un par de milímetros, dos milímetros y medio más ancha, y la verdad que la moto ganó un plus y la moto va especial. Sobre todo lo bueno, la suavidad que ha cogido, yo creo que es por los rodillos. Esa forma tan espectacular que tienen los rodillos los Doctor Pulley y la moto va especial. Por ahí no quería tocarle nada más, y sí que el tubo escape que trae esta moto retiene, porque es que ni se oye, es que no se oye la moto, retiene un montón. Y entonces tenía ganas de llevar un escape en condiciones y además homologado, este tubo escape está homologado, yo puedo circular tranquilamente con su DB Kailer puesto y no voy a tener ningún problema, no me pueden denunciar ni nada de nada. A la hora de pasar la ITV, trae una pieza que se le pone en el DB Kailer detrás y se acabó el sonido, no hace ruido, simplemente para ir a pasar la ITV y ya está. Salimos de la ITV, se lo volvemos a quitar y listo. Por cierto, he hecho publicaciones en Instagram y en Facebook y sé que muchos tenéis ganas de escuchar el tubo escape este como suena, porque me consta que habéis varios que queréis ponerlo. Y bueno, ahora lo voy a arrancar, como tengo el micrófono inalámbrico, le voy a poner el micrófono al lado para que se escuche perfecto, a ver si podemos llegar al sonido que tiene este tubo escape, aunque lo veo difícil. Incluso estuve viendo, bueno, en un vídeo, viendo la Kawa, la J300, que es idéntica a esta moto, es una Kinko, con el mismo motor que Kinko, y con este tubo escape, y en el vídeo no se aprecia ni de cerca el sonido real que tiene este tubo escape. Pero bueno, hoy, aparte de eso, de enseñaros eso, vamos a hacerle una cosita, una pequeña instalación también, y es que le vamos a poner una Rapid Bike, una centralita preparada para motores de inyección y que me consta que funciona de maravilla en estas motos. Esta centralita se le puede poner a cualquier moto que funcione con inyección, porque no es la centralita que lleva la moto, que se la vamos a quitar y la vamos a poner esta, no, no, no. Esto es una centralita Pug & Play que se le conecta a la sonda lambda, ¿vale? Se le mete en medio de la sonda lambda, viene ya con los enchufes preparados para cada moto, ahora lo veremos más adelante eso, y simplemente hay que desconectar la sonda lambda, que lleva dos conexiones, y viene con sus dos conexiones para conectarla ahí, y meterla en medio de la centralita y de la sonda lambda, y su misión es que la mezcla aire-gasolina vaya equilibrada al 100%, con lo cual la moto va a coger una sobrepotencia, que no quiere decir que vaya a andar más, puede andar más si llevamos el desarrollo un poquito largo, como en mi caso, por ejemplo, para la moto, porque yo quiero que vaya larga, entonces al producirse esa mezcla gasolina-aire perfecta, pues sí puede ser que arriba la moto empuje un poquito más y cojamos un poquito más de velocidad, pero no por desarrollo ni por nada de eso, porque yo el desarrollo no se le cambia, simplemente ya os digo, lo que le cambiamos es la mezcla que sea más pura, y digamos que cuando tú le aceleras y le das caña a la moto, la centralita lo que hace es pedirle la mezcla exacta que necesita el motor en cada momento, con lo cual, pues la moto abajo sobre todo, en bajo y en medio, digamos en un baremo entre las 4 y las 7, 8 mil vueltas, tiene que funcionar de maravilla, por lo que yo he leído de esta centralita. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, y luego, por supuesto, saldremos a probarla, porque a mí incluso, por lo que me han dicho, vamos a tener menos consumo de gasolina todavía, porque, a ver, si vamos siempre enroscando, enroscando y dándole y llevando la moto a lo loco, vamos a tener más consumo de gasolina, eso es normal, pero haciendo una conducción normal, a ver si me entendéis, si llevamos la moto con una conducción moderada, vamos a conseguir que la moto incluso consuma menos, al llevar la mezcla más perfecta, no vamos a tener que estar acelerando tanto, para impulsar la moto, y cuando lleguemos a una velocidad óptima en autovía, por ejemplo, si queremos ir a 120, deberá de ir, sin que tengamos que hacer grandes cambios de aceleración y de aceleración, a la hora de mantener esa velocidad, y eso va a hacer que haga menos consumo. Bueno, pues mirad, dentro de la cajita de la Rapid Bike, llevamos la centralita, aquí tenemos las conexiones que llevan todas las Rapid Bike, llevan este tipo de conexión, y luego, dentro, nos lleva el cable de cada moto, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos, a ver, quito esto de aquí, y este es el cable para la Kinko, y os voy a explicar más cosas, porque antes de que la liamos más, mirad, nos viene, dentro, el setting que hay que ponerle a cada moto, ¿vale? Y, por ejemplo, esta centralita vale para todas estas motos, para todas estas Kinko, para la Downtown 300i, que es esta, lo que pasa aquí en España, se llama Super DIN, pero, en el resto del mundo se llama Downtown, y nosotros aquí somos muy chulos, o lo que sea, no lo sé, pero aquí se llama Super DIN. Para la 200, para la Grandin 300i, para la People, en fin, todos son Kinko, ¿vale? Y aquí, nos dice cómo se instala, bueno, esto es muy fácil. Este cable, vale para todas las Kinko estas, para todas estas motos que tenemos aquí, y aquí al lado, tenemos el setting, ¿vale? Mirad, ahí tenemos, el Trimer 1, y el Trimer 2, que tenemos aquí. Pues nosotros, para nuestra moto, la Kinko Downtown 300i, tenemos que ponerle, el 1, en el Trimer 1, y el Mast 2, en el Trimer 2, que ya está puesto. ¿Vale? Pues ya está configurada la centralita, para nuestra moto. Si vosotros tenéis, la X-Sitting 500i, pues en el Trimer 1, tenéis que ponerle el 4, y en el Trimer 2, tenéis que ponerle el Mast 2. Eso es lo que quiero que entendáis. Aquí, tenemos la relación de cada moto, para la que vale esta centralita. Si tenéis otro tipo de moto, que vayan con inyección, también tenéis esta centralita, pero será otro modelo, que son todas iguales por fuera, pero cada una, es un modelo diferente. De todas maneras, es muy fácil. Os pondré abajo, en la descripción del vídeo, en el primer comentario, algunos modelos más de scooter, que haya, para que veáis, que hay para un montón de motos. ¿Vale? Pero motos de todas. Motos R, de todas las marcas, toda la moto que lleve inyección, tiene una centralita de estas, para poder ponerle. Bueno, y luego, lo que os digo de la conexión, pues este cable, ¿veis? El alargador, que, pues viene este cable, hay que conectarlo aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos, y este aquí, y ya luego, aquí van las tomas, de la sonda lambda, de nuestra Kinko, ¿vale? Simplemente conectamos ahí, y ya está. Pues nada, lo que vamos a hacer ahora mismo, antes de desmontar nada, voy a arrancar la moto, y vais a escuchar, la moto con DBK, el puesto, y sin el DBK, para que veáis como suena, ese tubo de escape, que os va, a encantar. ¿Vale? Voy a acercar el micrófono, que lo tengo yo aquí en la mano, y así, la vais a poder escuchar, más de cerca. No sé si se aturará, voy a separarlo un poco, por si acaso. ¿Vale? Y ahora voy a quitarle el DBK iler, y la arranco, sin el DBK iler. Vale, le voy a quitar la arandela que lleva, hacen falta unos alicates de estos, para poder quitarla, y ahora, vamos a sacar el DBK iler. Ahí lo tenemos, mirad, que capao lleva, el DBK iler este, para que no se escuche, increíble, solamente, sale, el aire por ahí, por esos agujeritos pequeños, que lleva, frenando con el tubo interno, que lleva encima de todo, y sale por aquí. Así que, veréis la diferencia, de ruido que tenemos ahora. ¡Wow! ¡La vida! Mirad como suena eso. No sé si se aturará, el micrófono, que puede ser que sí, pero bueno. ¡Vamos! Bueno, pues una vez ya que habéis escuchado, el tubo de escape, que ya os aseguro, que en las grabaciones, no se escucha, ni la mitad de bien, que se escucha, teniéndolo enfrente, pero bueno, más o menos, os podéis hacer una idea. Pues ya vamos a quitar el sillón, a quitar el baúl, y a empezar la instalación, de la RapidBuy. Vamos a ponerla ahí en su sitio, vamos a buscarla ahí un hueco, para que quede bien, que no estorbe, que no se vea, y que esté en un sitio, que no corra peligro. Y nada, y enseguida a probarla, que es lo que más ganas tenemos, ¿verdad? Pues vamos a ello. Bueno, pues una vez que hemos abierto el baúl, si seguimos el cable, de la sonda landa, que es el cable que sale, del centro del tubo de escape, por si alguno no lo sabéis, venimos por aquí, nos lo encontramos aquí arriba, y aquí tenemos la conexión, ¿veis? Esta es la conexión de la sonda landa. Pues ahora, simplemente venimos, con nuestro cable que trae la RapidBuy, y colocamos este por aquí, y el otro al otro, ¿vale? No os vais a equivocar, porque ni el uno entra allí, ni el otro entra aquí. Y ya tenemos nuestra RapidBuy conectada. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que arrancarla, primero de todo, asegurarse de que esté puesto el parámetro que tenemos en cada uno, que nos dice en el papelito, yo ya lo tengo puesto, y ahora lo que hacemos es arrancarla. Ya tenemos la luz verde ahí, quiere decir que está bien conectada, y ahora tenemos que arrancarla, y esperarnos a que se caliente un poco la sonda, y esto empieza a parpadear, en el momento que empiece la luz verde a parpadear, ya quiere decir que está funcionando, y que todo va perfecto. Así que, vamos al lío. ¿Vale? Ahora tenemos que esperarnos unos segundos, son 15 o 20 segundos, hasta que la luz parpadee. ¿Veis? Ya está parpadeando, y ahora mismo ya la centralita está trabajando, ya está haciendo su función, pero bueno, aquí ya no podemos ver nada, ahora vamos a instalarla, voy a parar la moto, como ya sabemos que trabaja y que funciona bien, pues ahora, le tenemos que poner esta tapita, que la colocaremos aquí, le metemos sus tornillos, y trae una cinta con velcro, para ponerla, para pegarla por aquí, por algún sitio donde queramos, pero yo, a mí eso no me gusta, entonces lo que voy a hacer, es que aquí al marco, al cuadro de la moto, la voy a poner ahí con un par de bridas, para que se sujete bien, lío el cable también, para dejarlo todo hecho un muruño aquí dentro, en este espacio, para que no estorbe nunca, ni se vea, ni se cuelgue por ningún sitio, y ya la tenemos lista. Así que voy a montarlo todo, ¿vale? Dejadme, voy a poner los tornillos, voy a ponerla en su sitio, ahora os la enseño, y ya termino de montarla, y nos vamos a la calle, a probarla, que es lo que tenemos ganas ya, de probar. Bueno, pues mirad, ahí la he colocado yo, creo que ahí está espectacular, he hecho, he liado el cable bien, y le he metido tres bridas, una que va al cable, y dos a la centralita, y ahí, ni se mueve, ni se va a caer, ni corre el peligro de mojarse, ni nada de nada, este cable es el de la luz del baúl, y ahora se lo conecto, y nada, ahí, perfecto. Así que, voy a montar ya el baúl, el asiento, prepararla, y nos vamos a la carretera, a ver, qué tal funciona la moto ahora, con la Rapid Bike. La moto en bajos se le nota, se le nota, que tiene más fuerza, que recupera muy rápido, pero, ahora haremos alguna prueba así de parado, vamos a calentarla un poco, y quiero comprobar, la velocidad, yo creo que la velocidad, no va a cambiar, pero sí que es cierto, que la moto va a tener, bastante más fuerza, pues ya se lo noto yo, y voy aquí, como veis, a 80, tranquilamente, sin carreras, que se caliente bien el moto, y ahora probamos a ver, las sensaciones que nos da. Ahora voy a 120, ahí lo estáis viendo, y si le abro, mirad cómo sube, mirad cómo recupera, ahí, 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 y a 120, pues va genial, va con una puntita de edad, 6.500 vueltas, igual que antes, yo ya os dije, que no iba a correr más, ¿dónde puedo correr más? Arriba del todo, arriba del todo, como ahora lleva más chicha, y en una mezcla mejor hecha, pues arriba del todo, sí que, sí que puede ser que repunte. Fijaos, cómo sube ahí, de 80 a 120, más, en cero coma. Mirad, cómo sale de cero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí, ahí es donde se nota, ahí es donde se nota, de verdad. ¡Madre mía! Otra vez, ahora que no viene nadie, y que no tengo bacha. Mirad cómo sale, mirad las revoluciones y la velocidad. Ahí, 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 ahí. ¡Buah! Tiene un repunte ahí, madre mía. Tiene un repunte ahí y no hay manera. Hay que sujetarse bien a la moto, ¿eh? Ya os lo digo. Exagerado. Pues ya lo habéis visto, chavales, bestial, bestial. La combinación de ese tubo de escape, la centralita rápida ahí y lo que le pusimos anteriormente, los rodillos, los Dr. Pulley de 16 gramos y la correa de la Honda Forza 300 del 2015, que ya sabéis que tiene dos milímetros, dos milímetros y medio, creo recordar, que eran más anchos que la correa original, pues han hecho exactamente lo que yo quiero. Y aún me queda que ponerle una cosa más, que eso lo vamos a ver más adelante en otro vídeo y es un filtro de aire de alto flujo. Viene ya de camino, lo he comprado ya, es un KIN, es un filtro que lo dan para hacer 80.000 kilómetros con él. Lleva un mantenimiento, una limpieza, unos productos que hay que echarle, todo eso lo vamos a ver en un siguiente vídeo, que espero que sea aquí ya, en esta zona nueva donde estáis viendo hoy, que vais a ver en un próximo vídeo cómo vamos a terminar. Esta es la parte del taller que nunca veis, porque siempre estamos grabando hacia el otro lado y ya por fin le toca, vamos a terminarla, ya veréis lo que se viene aquí en este panel trasero. Vamos a montar también un elevador de motos, en fin, vamos a dejar un taller para tocar todas nuestras motos, restaurar, sabéis que tengo un Vespino SC a medio restaurar, que hay que terminarlo también. Restauraremos bicicletas antiguas, que tengo dos preparadas muy antiguas, de una serie limitada también. Así que nada, como siempre ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo todos los enlaces de lo que le hemos puesto a la moto. Habéis visto en el vídeo cómo se monta, es súper fácil, un tubo de escape, son tres tornillos, también es súper fácil quitar uno, poner otro, conectarle la sonda a landa. Y nada más por hoy, ya tan solo, esperar que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.